Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí. Soy alegría. Riley, eres nuestra pequeñita alegre. Era increíble. Eso duró 33 segundos. Me llamo tristeza. ¡Oh, hola! ¿Te importa? Deja que me encargue. Desde ese día el cuartel general creció más. Algo por aquí huele muy mal. Ella es desagrado. Evita que Riley termine envenenada. ¡Brócoli! ¡No quiero! ¡Te comes esto antes! Él es furia. ¡Gira aquí! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. En su mayoría felices. ¿Qué pasó? Tristeza. Le hizo algo al pensamiento. ¿Estás bien, hija? Estuvo bien. No lo sé. ¡Arregla la alegría! No puedo. ¿No puedes? ¡No! ¡Suelta! ¡Los pensamientos centrales! ¡No, no, no, no! ¿Ya digo esa grosería o no? ¿Qué hacemos? ¡Nada funciona! ¿Por qué no funciona? ¡Déjame hacerlo! Tenemos un gran problema. Alegrías habría que hacer. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Tiene remedio. Solo hay que volver al cuartel general. Puedes perderte ahí. ¡Sé positiva! Ok. Positivamente vas a perderte ahí. ¡Este lugar es enorme! ¿Imagina Landia? Producciones de ensueños. Unicorn Arco Iris. Está ahí. Me fascinó. Aventuras con las hadas. Parte 7. Adiós. Soy tu fan. Abrazo de grupo. ¡Estoy harto! No, no, no. Tu espacio feliz. Todas las cosas tienen solución. Si buscas lo divertido. ¿Soy de lo feo? Claro que no. ¿Y fastidiosa? Arreglaremos eso. Wiley sigue aquí. Yo lo considero un rotundo éxito. ¿Quién es la cumpleañera, eh? No te sueltes. Quisiera que Alegría estuviera aquí. ¡Cerebro frío!